Dame tu nombre y apellido por favor. Maximiliano Rabian. Maximiliano, ¿cuál es el balance que hacen del encuentro? Fue un partido del primer tiempo muy apretado, el segundo tiempo se venían arriba, se puso a llover, nos estamos acostumbrados un poco a estas condiciones. Muy buen partido del Jones, no aguantamos el segundo tiempo. El primer tiempo fue bastante parejo, ¿qué es lo que le faltó? ¿Condición física? No, no, no estamos bien de físicos, el equipo está completo, está completo de físicos, tenemos un par de bajas. Pero nos faltó, yo creo, jugar en estas condiciones. Pero lo sube abrochado el Jones, un muy buen partido, muy buen rival.